Título de la obra Paisaje Planetario Nº 90 Autor Evel Garcés Lugar y fecha de producción Coyoacán, México 1986 Técnica esmalte sobre papel Medida de la obra Aproximadamente Tamaño Media Carta 21 centímetros por 14 centímetros Gracias por mirar el video, dar like, compartirlo y suscribirte a mi canal Evel Garcés